Debido a todo esto que ya se empezó a abrir un poco más, tuvimos la idea de poder abrir este día de la primavera sabiendo que iba a ser este día hermoso, para que todos los vecinos del partido pudieran disfrutar de un día diferente al aire libre, más allá de los lugares hermosos que tenemos como el río o el golf o todas las plazas, poder abrir la chacra y que los vecinos estén en contacto con todos los animales de granja. Son más de 120 animales de granja, pueden recorrer libremente, pueden darle de comer a los animales, mezcla de semillas, que algunos animales se dejan para que uno les pueda dar con la mano y nos lamen y otros obviamente hay que tirarles por cuestiones de seguridad, que eso se lo explica cuando ellos llegan. Un día de la primavera que por suerte tocó súper lindo el clima y actividades para todos los vecinos al aire libre, poder disfrutar de todos los espacios públicos que tenemos y todos los espacios verdes. Es un lugar de encuentro, un lugar para los más chiquitos, los no tan chiquitos, los adultos, las familias y los colegios que vienen antes de la pandemia ahora poco a poco están volviendo a hacer sus actividades escolares y educativas aquí dentro. Es una cosa de familia, una cosa familiar y bueno, es el ambiente este que uno da gusto estar por acá. Me gusta el hecho de en un lugar urbano que haya animales y poder disfrutarlos con los chicos. Y me decidí para traer a mis nietos hoy, que como era sin turno, todo en general y veo que están muy bien mantenidos los animales.